Música Bueno amigos, de nuevo aquí en Regreso en Buenos Días Latino y tenemos un tema súper interesante que yo me muero por saber qué van a decir ustedes dos. ¿Qué nos soportarían de sus parejas? Pues te puedes quedar muerta de lo que yo voy a decir. Yo estoy soltero en este momento. Tú sabes una cosa que a mí no me gusta, que me controlen. El control. A mí no me gusta que me controlen, que me digan a dónde vas, qué estás haciendo o que me estén preguntando dónde voy a ir. Me gusta mucho mi libertad, yo creo que por eso estoy solo todavía. No me gusta mucho que me estén diciendo dónde tengo que ir. Es verdad, el control. Sí, no me gusta, no me gusta. ¿Y tú? Bueno, a mí no me gustan los celos obsesivos y los malos modales porque imagínate, a veces la gente no sabe comportarse en público, tienen esas mañas. ¿Y en privada? Bueno, no me gustan los malos modales y punto. Y punto, o sea, que te traten bien y tal, ¿no? Que me traten bien delicadamente. Pero un hombre que sea pareja de al mar, ¿tiene que cuidarla? ¿Tú crees que sea celoso eso? Que te protejan y que te vueles muy bonita. O sea, que tiene que defenderte de otros. Ah, bueno, sí, pero la seguridad en un hombre no depende de cuán bonito uno sea. Porque igualmente, o sea... Hay para todos. Hay para todos. O sea, no hay necesidad de ser celoso. Si tú estás con una persona es porque decides estar con esa persona. Entonces... Bueno, este es un tema así un poco, claro, un poco directo, ¿no? O sea, ¿qué nos soportaría usted de una pareja? Pues hay muchísimas cosas. Porque, claro, el convivir con alguien, ¿no? Por ejemplo, casarse o vivir amancebados, como dicen en España, ¿no? Amancebados, la palabra es amancebados. O como dicen en la calle, rejuntados. Sí, rejuntados. En el largo popular, rejuntados. Vivir así con alguien es una cuestión muy complicada. Es muy complicado porque lo que hay que tener son unas normas de convivencia que empiezan por la educación. Porque, claro, a nadie nos gusta, por ejemplo, que nos controle, ¿no? Oye, esas personas, oye, ¿dónde vas? ¿Dónde has estado? Llegas 10 minutos tarde. Oye, por favor, no. Otras cosas que a mí, por ejemplo, me molesta ya mucho es que me anden en la computadora. Oye, eso es verdad. Me molesta, me molesta, le puedo cortar la mano. O sea, me pongo, pero vamos. No me gusta y no tengo nada que esconder. Quizás lo están haciendo para ver si estás buscando alguna novia o algo en Facebook. Pero lo que pasa es que dicen que cuando tú estás en una pareja no tienes más privacidad y yo estoy totalmente en contra de eso. Yo también creo eso, que creo que la privacidad debe de permanecer y prevalecer. Individual. Aunque haya una... Oye, uno está en el cuarto de baño, no va a tener a la pareja mirando. Y a ver cómo... Pues no. O sea, hay que tener una privacidad. Yo pienso... Pero yo no creo que yo quiera estar en el baño con mi pareja cuando está haciendo sus cositas. Eso es algo privado. No, exactamente. Luego la privacidad es muy importante. El control. Después, hay gente pues que, en fin, claro, tiene trabajos físicos. Que se laven y que se duchen y que se pongan un poco. Es que se calafaten los dos. La limpieza, los olores. Porque vamos, vamos y vamos. La hiel es muy importante. Los olores, claro. Los olores, ¿no? O sea, gente que tiene que llevar cuidado. Porque, claro, los alientos también, ¿no? Porque, claro, los alientos son muy importantes. Y luego el control, la privacidad, que es muy importante. Los celos. Bueno, los celos. Los celos. Bueno, pero los celos son irremediables, Almari, porque si tú estás enamorado de una persona y ves que esa persona, pues a lo mejor como que descarrila un poco, ¿no? O sea, que te hace poco caso o lo que sea. O está con este y con el otro y tal. Igual, ¿no? Pues, entonces, pues no sé, como que uno se pone así un poco, sobre todo si son escorpiones. Bueno, hay celos que gustan. Los escorpiones son muy celosos. Hay celos que gustan. ¿Es el signo más celoso? El escorpión. ¿Cierto? Sí. Los signos de agua normalmente son más celosos, ¿no? Pero de todos ellos el escorpión es el más posesivo. ¿Tú también tienes un novio escorpión o algo así? No, no. Ah, bueno. Es piscis, pero me ha ido muy mal con los piscianos. Bueno, por Dios, tan padre también, porque los piscis también. Los piscinos son de agua. Son de agua, son de celosos, entonces. Amigos, tenemos opiniones de la calle. Vamos a verlas y después continuamos con el tema. A ver. Vamos a ver. ¿Qué nos soportaría de una pareja? Bueno, de una pareja no soportaría la infelicidad. Uno tiene que tener comunicación para poder ser feliz. Es lo que a mí no me gusta, que no sean comunicativos. Que fuera infiel. ¿Y por qué no? Porque si está bien conmigo, no tiene por qué andar buscando afuera lo que no se le ha perdido. Que me regalaron una sortida que anda por ahí que tiene un toro. ¿Que no soportaría? No, tal lobo. Tiene un toro, una sortida. ¿Cómo te agarra una sortida que tiene un toro? La magro pa' carajo. Pues yo creo que las mentiras son las que más detesto, o sea, eso sería. De una pareja, bueno, que le engaño, por supuesto. Eso nadie lo soporta. Que estén peleando constantemente. Bueno, no soportaría de una pareja que no me quisiera estar por estar con uno. Tú fíjate que no se nos había ocurrido a nosotros, eso lo ha dicho Norman antes. Ajá, la infidelidad. La infidelidad. Eso es lo que más le molesta a las personas. Pero yo creo que eso es algo que generalmente nadie va a soportar. Pero bueno, pero ¿por qué una cosita por allí? No sé, una aventurilla, una cosa. Lo que pasa es que todo comienza como una aventura, pero luego se forma en algo más. Y tú no quieres compartir a tu pareja con nadie más. Ah, bueno, no sé. Yo soy, yo no sé. Bueno, tampoco se trata de decir, oiga, vengan ustedes. No. Pero yo una deslealtad en el aspecto de infidelidad. ¿Tú perdonarías que fueran infidel contigo? Yo sí. ¿Por qué no? Pues no lo hemos sido nosotros con nuestras mujeres. Pues, ¿por qué el hombre sí y la mujer no? O sea, la mujer se va con otro. Lo que pasa es que nos molesta que nos comparen. Hay que respetar. Ah, porque te estoy comparando con otro hombre. Es lo que nos molesta a los hombres, ¿no? Sí, pero si estás con una pareja es porque tú elegiste y ella eligió estar contigo. Claro, pero es que nada es eterno. Bueno, entonces pues rompe y ya. Las cosas acaban. Bueno, ya nos están tocando las campanas que nos tenemos que pensar. Bueno, es tiempo. Se nos está acabando el tiempo. Ya lo saben, la infidelidad es lo que no se soporta. Yo me voy a pensar en el del toro. Yo no sé lo que dijo el del toro en la calle, pero bueno. Sí, señores. Bueno, envíenos fotos y comentarios a info arroba unos días latino punto com, como siempre. Me va a entrar a la risa. Mira, tenemos que irnos, pero no se preocupen ustedes que mañana tendremos un programa magnífico, como siempre. No se lo pueden perder. ¿Comentarios a dónde? A ver, info arroba unos días latino punto com, también en nuestras páginas de Facebook, Instagram, Twitter, todas nuestras informaciones las tienen ahí, ahí abajo, en la parte de abajo. Ahí tienen, así que uníquese con nosotros. Mándonos fotos de bodas, funerales, pautitos, happy birthday de todo. Los padres, que ya vamos a celebrar los padres. Sí, señor. Los padres, que vienen ahora, menuda matraca. Pues bueno, pues venga, otra vez vamos a estar en celebración. Sí, señor. Así que mañana estaremos aquí a las siete de la tarde y les queremos a todos. Almaris, gracias por acompañarnos y bueno, pues hasta mañana, amigos. Muchas gracias. Gracias y buenos días latino. Buenos días. Bye bye. Buenos días latino. Buenos días latino. Hay ciertos hábitos en la vida que pueden acumularse a lo largo del tiempo y convertirse en un gran daño emocional para la pareja, si no somos realmente sinceros con lo que nos molesta o en ocasiones incómoda. De acuerdo a un sondeo, estas son las cosas que menos soportan las parejas. Mojar el asiento del baño. Conducir distrayéndose en aparatos electrónicos como el teléfono o la tableta y no responder cuando le preguntas algo porque está entretenido. Dejar la ropa tirada en el piso del cuarto o peor, en cualquier espacio de la casa. Masticar con la boca abierta o tener malas maneras en la mesa, especialmente si comen en público. Dar excusas después de que olvidó una fecha. San Valentín es muy comercial. Esto no quiere decir que esos hábitos sean los que a toda persona le fastidie. ¿Y tú, qué no soportas de tu pareja? Buenos días latino, el show número uno ya va a empezar. Prende la tele. Buenos días latino, el show número uno ya va a empezar. Prendelo, préndelo. Tú latina, yo latino. Every party, todo junto conmigo. La comunidad completa. Siempre al día, da toda la hora. Prende tu televisor, prende tu televisor. Que todo es mira TV y mira que bien se ve. De luna viene, comienza y ya estamos al aire. Tú sabes. Al aire y no lo cambie, no. Buenos días latino, el show número uno ya va a empezar. Prende la tele. Buenos días latino, el show número uno ya va a empezar. Prendelo, préndelo.